Aquí ya no estás tú, aunque tus brazos me vuelvan Ya no es el mismo sentir, las caricias ya están muertas Y aunque tú sigues aquí, está inete tu presencia Yo ya no sé qué decir, te amo pero me afectas Tu cuerpo sigue presente, pero tu alma ya no está Tu voz dice que me ama, y el corazón que nunca jamás Yo ya no sé qué hacer, si lo único que hice fue quererte Pero quererme a tu manera no hará de este amor más fuerte Lo siento, por más que trato ya no hay nada Las caricias están frías, abrazos muertos en mi cama Y no logro entender, a veces tus brazos me envuelven Hasta hacerme enloquecer, y entre tus sentir me pierden Me duele tanto, pero tengo que decirlo La vida no son bromas, no son los mismos destinos Bendigo tu camino, espero tú también el mío Pues tú sabes que te amo, pero me daña estar conmigo Y ya no estás tú, aunque tus brazos me envuelvan Ya no es el mismo sentir, las caricias ya están muertas Y aunque tú sigues aquí, es tenerte tu presencia Yo ya no sé qué decir, te amo, pero me afectas Te necesito lejos de mí Tú sabes que te amo, pero ocupo pa' ti Pero bésame antes de irte Porque quiero tenerte siempre en mí Aquí ya se acabó el amor No es que yo no te amo, pero el mundo se apagó Para qué hacerlo más difícil Sabemos que algo más se rompió Tal vez fui yo Tal vez fuiste tú No tiene caso averiguarlo Pero tú aún Piensas que esto Tiene arreglo Cuando no hay llamas Alguien te llama, pero yo no soy Aquí ya no estás tú Aunque tus brazos me envuelvan Ya no es el mismo sentir Las caricias ya están muertas Y aunque tú sigues aquí Está inerte tu presencia Yo ya no sé qué decir Te amo, pero me afectas Te amo, pero me afectas